ahorita estamos en lo que es es palabras o esas nena voy a ver y he hecho porque está ahí bolsita así palabras o esos entonces miren lo que estábamos hablando el día y vamos a hacer lo que es como amigos secretos no porque por eso se llama juego y le pregunto a la carla llegando el hielo con su bolsita y le dice hielo y usted que me trae y le dice gana y vamos de pie de pie que ahorita vamos a comenzar este volado pues si usted sabe que está aquí tronando y lloviendo entonces aquí vamos a comenzar esto como mi papá era muy policía pero este volado lo vamos a hacer así como que pues si voy a saber dijo chacón no 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 voy aquí pues si voy a decir tiene dos patas dos cabezas tres dedos pues si chiquita pelona calma 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 está Dije que no fuera tan obvio Pues si, te pasas mi rey Pues si Quiero ver, es altito Es tan guapo El dedo ahí es altito Es panzocito Ah, panzocito No, no, coño No, mentira Entonces, lo que está diciendo Paja No, mentira Yo lo pa' leer al diablo Ah, yo pensé que pues si Los chicos los de guapo Porque los de guapo Sí, ahí sí, flac Entonces, pues si es o qué No, voy a comenzar pues Este Es Esta altura Escamaguata Escamaguata, ajá Algo media payula Payula Mira Juan, está ahí Bravo Brava Sí O bravo Brava Ajá, es de mediana estatura Payula Brava No, no es tan payula Como Como No, no lo sabe Este Y es un poquito Brava Por un ratito Para que A poquito Le Muerte de riata uno Este Quiero ver Qué más Y la botella A ver Qué más Ah, si digo Ya, ya Te la comiste Ajá ¿Y el nombre? ¿Quién es? Pues sí La viejita del canal La viejita del canal La viejita del canal Aquí pues sí Yo aquí también no diría la sorpresa Ajá 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 Y le hace así Ya me voy a bajar Ya me voy a piar Ya me lo voy a piar Le toca pues Cuidado Oh En la cara Oh Oh Están nerviosas Se puede Que se ve los regalos Así Ajá Pues Ey, ñola ¿Por qué no es así Todas Cuán chaval No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ha derido La abuela La llevada Ah Ah Ah, bueno ¿Qué me voy a poner No molesto Por favor 23 Ah, pues sí Le llevada la cuenta Sí, yo No, no No, no La pegada Ajá Entonces A mí me ha derido La abuela No sé qué descripción Es dar Ahí Ahí Vos sabés Si soy yo Se lo digo Que es guapo Y elegante Con eso Ya todo 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 Para saber Es guapo Y elegante Ajá 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 No, no No me esperaba A escuchar Pero No No Este Como Es como Como Chilito Bueno No Mucho Entre Ajá Para ayuda Ajá 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 Este Tiene Ojos Fíjese Ajá Ajá Cuánto Tiene Cuánto Cuánto Tiene Entiendete Ajá Cuánto Más Uno No No Más Cuánto 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 Tiene Cuánto Dos Dos Cuánto Trambó Cuánto 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 Tiene Cuántos Ajá expansive aquí uno le sale de pelo ah no ya sabes del dedo no la pasa solo jodiendo pasa solo para burlista es único ah no se vuelve el chambroso no se vuelve el chambroso no se vuelve el chambroso por eso no se vuelve el chambroso no se vuelve el chambroso no se vuelve el chambroso la nena chica chula hoy si un abrazo bien dado porque esta babosada pues si es una coincidencia si que quizas no nena y el abrazo y el abrazo no se vuelve el chambroso no se vuelve el chambroso no se vuelve el chambroso y entonces mi papá otra vez nunca esperé que fuera así mi papá era policía cuantos tiros ocho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete coches ay qué emoción jajajaja jajajaja jajajajaja no, no y después lo podemos abrir todavía lo creo jajajaja jaja descripción del Singapore jajajajaja este sí no sé, chenita quiero ver por rato es algo enojadito también tengo hambre molesta algo algo también es pelo negro sabía no tienen duda no, porque es una chelita ah es la carla de la llave yo no sabía qué yo tenía que ir para ayudar a la chelita no, eso y eso no hay bien bien, es bien bien pues para sacar las caras no las prefieres traigo porque el aluminio viene forrado pupusas trae ahí no, miren, miren 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 mi amigo secreto era Beto yo ya le di el regalo dice que yo dice que yo me he dado la chelita yo me he dado la chelita miren 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 yo no sé es medio alto algo feo algo feo o feo o es feo o es bonito le gusta o no le gusta no le gusta te va a tirar la chelita yo te odio te va a tirar la chelita es delgado no le gusta mi amigo secreto está enfermo ahhh y así como que dices no lo quiero no lo quiero ajá mi amigo y el abrazo y el abrazo el abrazo porque los volados así son el abrazo porque estos volados así son y le hace así como que se le acomoda ya vamos a abrir las pupusas ya vamos a abrir las pupusas no se agüite por eso mi amigo secreto es el hielo bueno entonces vamos a regresar en el próximo video pues si ustedes saben que este volado aquí está doroso falta la kenny, falta el hielo, falta Juanón estos cuatro ya pasaron porque yo no traje regalos a mi me tienen que dar estos bichos saludos